... Bueno, muy bien, y usted sabe que edición especial verano 2013, entre otras cosas, tiene por supuesto siempre la posibilidad de entrevistar a gente de la ciudad de Venado Tuerto. Usted conoce este rostro. Estás viviendo en México. Federico Farrell, bienvenido a Venado Tuerto. Gracias, gracias por bienvenirme, por abrirme los brazos, por recibirme una vez más, mi casa querida. Estoy viviendo en México, sí. ¿México o México? México. ¿Qué dice México? Porque tiene una X, pero en realidad la X, en cuanto a historia mexicana, se pronuncia como J. Bueno, a ver, vamos a hacer un poco de historia, porque hay mucha gente que no te conoce, sobre todo a las pibas, o saben que vos pululabas por Venado Tuerto, pero no saben qué estás haciendo. Ahora estás trabajando como cantante, como modelo publicitario, trabajando como publicista en México. ¿Cómo es la historia? A ver, contame un poquito. Bueno, yo empecé a trabajar en música en Buenos Aires, acá en Argentina, hace ya cinco años. Empecé a trabajar en mi demo, mi disco, yo escribo y compongo, aparte de cantar. Y tenía este demo que estaba creciendo, yo estaba tomando forma, decidí llevarlo a México para producirlo, porque siempre me gustó mucho el pop mexicano. Y llegando a México me encontré con una oportunidad muy grande en el mundo del modelaje y la actuación publicitaria. Entonces empecé a transitar ese camino y en el transcurso fui encontrando gente del medio musical, Arturo Medina, que es uno de los productores del álbum que estoy presentando, y con él trabajamos en la producción oficial del álbum como tal. Bueno, ¿por qué México y por qué no Argentina, por qué no Buenos Aires, Rosario, Córdoba? La pregunta básica que se debe hacer todo el mundo en la casa, ¿por qué no probó suerte en este país? No fue cuestión de probar suerte, de hecho lo empecé a formar y a gestar en Buenos Aires, que es donde encontré, ahí me empecé en realidad a formar como productor musical. Y después de unos meses de estudio dije, no, voy a hacerlo solo, ya, ahora, no puedo esperar más. Me puse a producir el álbum y acá empecé a escribirlo, pero elegí México para darle el toque final, el último giro, porque siempre me gustó mucho el pop mexicano, cómo producen los artistas, cómo los ejecutan y cómo los lanzan al resto de Latinoamérica y Estados Unidos, y sentí que era el camino que quería tomar. Quería, un poco riesgoso, pero quería irme, probar y tener ese impulso especial que tienen en México en cuanto a producción, en cuanto a sonido que trabajan. ¿Cuántos años tenés? 26. ¿Y esto comenzó tu beta artística musical a partir de qué edad? La beta artística comenzó desde que tengo uso de razón. Musicalmente empecé a formarme a los 14, que fue cuando realmente descubrí que podía cantar la pasión, el placer que me generaba cantar, lo descubrí a los 14 y ahí empecé a formarme. ¿Acá en Venado Tuerto? Empecé en Venado con El Oso Freire, con Daniel Adra, con Andrea Oviedo y su grupo de comedia musical. Después seguí en Rosario con Juan Jocura, que es un cantante de ópera, en el Instituto Nora Pandol. Y de ahí salté a Buenos Aires y empecé a estudiar producción musical en la EMBA y empecé a armarme de mi grupo de gente con los cuales empecé a producir el demo, la maqueta del álbum que hoy estamos presentando formalmente. ¿Cómo se te dio, ya lo explicaste más o menos, pero cómo se te dio la oportunidad de irte a México? Es decir, ¿te enganchaste con alguien en especial? ¿Te dijeron vení porque tengo esto para vos? ¿O agarraste la valija y te fuiste y dijiste, bueno, acá esto es lo mío? Opción B. Sí, armé las valijas, me fui, no tenía ningún tipo de contacto. Tenía un amigo por ahí dando vueltas que conocí en Buenos Aires y lo contacté y me presentó un par de personas que trabajaban en modelaje y ahí empecé a trabajar como modelo, pero en realidad me atreví a irme así sin nada a la aventura total y suerte que lo hice. Sí, el mundo de la moda en México está bastante fuerte. Últimamente hubo un gran crecimiento en la parte industrial de la moda. No era como Buenos Aires, Buenos Aires tiene una trayectoria muy grande en cuanto a diseñadores. Hay muchos diseñadores muy buenos y últimamente en México ha explotado la moda de una manera muy interesante. Hay mucha moda muy buena. ¿Y el modelaje te ayudó a abrirte puertas como para cantar o ya también fue al revés? ¿Cantaste algo y él te ayudó para ser modelo? No, en realidad el modelaje me ayudó para vivir porque yo me fui, así como te dije, agarré una valija con unos ahorritos que tenía de Buenos Aires que yo trabajaba. Un poquito golpear puertas. Totalmente. Sí, empecé con el modelaje, me fue muy bien, empecé a actuar a nivel publicitario. Eso me hizo más todavía, muy bien me posicionó. Aparte de que me daba otra solidez al momento de acercarme a alguien a hablar, era diferente porque era una cara que ya estaba dando vueltas por ahí, ya me reconocían. Y predisponía a las personas con las que me acercaba a otro tipo de trato y a ponerme más bolilla, como dicen acá. ¿Y siempre con el nombre de Fede Farrell? Sí, desde que llegué a México el nombre es Fede Farrell. Soy en realidad Federico Cariñano, para los que conocen a mi familia, y decidí usar mi apellido Farrell, que es un poquito más corto y pegajoso, que es el apellido de mi mamá. Mirá bien, has estado en Televisa, obviamente, seguramente desfilando, pero digo, no hay nadie que te vio ahí y dijo, ah, mirá, el Fede Farrell canta, mirá que va. Ajá, y para Televisa hice un par de trabajitos, para Tele, unas cortinas de unos programas, y la verdad es que no, todavía no, bueno, modelando nunca estuve, sí entré, hice un par de castings para unas novelas, todavía no se dio, creo que este año voy a probar un poco más. Porque la verdad es que estuve muy enfocado a lo que ya estaba haciendo, ya tenía una carrera sólida como modelo y estaba como un poco relajado en esa área y trabajando ocupado en la producción del álbum. Ahora que ya está listo el álbum y que sigo normal con mi carrera de modelo, tal vez si intente buscar un poquito de tiempo y dedicarme un poco más a hacer algo de Tele, que estaría bueno. Me permite, vamos a hacer una pausa, porque ahora cuando vengamos vamos a ver a qué se dedica en serio, qué es lo que canta, cuál es el... Porque tiene voz de tenor el hombre, tiene registro de tenor. ¿Habrá actuado en una ópera alguna vez? Pausa, ya volvemos con Fede Farrell de Venado Torto aquí con nosotros en la edición especial del verano 2013. Ya que lo podés hacer, sométeme a tu placer y dame un beso...